Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Si os estáis preguntando qué gran mazo me puedo montar para la siguiente temporada de estándar tras la rotación, yo os diría que una de las opciones, y además sobre todo si os gusta, es Winota. Ya sea Winota en versión Boros, roja-blanca, que es la que os voy a traer hoy, o la Winota tricolor Mardu, roja-blanca-negra, que también es la otra opción posible. Yo sinceramente, tal como están las cosas, como no sabemos qué tierras van a reeditar para el año que viene, creo que lo más adecuado, lo más correcto, sería la versión Boros, la versión roja-blanca. Es decir, cuando rota estándar perderemos las tierras dobles Shocklands, las que tenemos actualmente, que es una mejor opción para este mazo, y por tanto la versión tricolor se va a hacer muy, muy inestable, a falta de lo que salga con Zendikar Rising, ¿vale? O sea, que a lo mejor salen otra vez tierras dobles, o lo que sea en Zendikar Rising, y el mazo se puede montar tricolor sin problemas, pero a día de hoy la cosa está un poco en el aire, ¿no? Entonces no lo sabemos con certeza. Fijaos, el mazo Boros Winota realmente es bastante parecido al que podemos jugar actualmente en el estándar normal. Hoy vamos a hacer un vídeo de estándar 2021, que es este formato que se han inventado para el veranito, para el mes de agosto, septiembre, antes de la salida de la próxima colección en Magica Arena, en el cual solamente podemos jugar con las colecciones que no van a rotar en septiembre, es decir, con lo que será el futuro estándar a falta de la salida de Zendikar Rising, vuelvo a repetir. Entonces muchas de las cartas ya son conocidas por nosotros, y ya sabemos lo que hace Winota, pues una carta muy poderosa, ¿no? Que ya ha sufrido su prohibición en Historic, en estándar, sigue siendo muy buena, muy poderosa, y quién sabe si a lo mejor algún día acaban prohibiendo esta carta, la verdad es que es muy buena, ¿no? De momento no la han prohibido, de momento es, mira, además salta ahí en la pantalla, ¿no? Que estáis leyendo que pone que es ilegal en Histórico, en Histórico tradicional que es al mejor de tres partidas, o sea, es lo mismo Histórico, cuando dicen Histórico a secas se refiere al mejor de una partida, Best of One, y Histórico tradicional se refiere al mejor de tres partidas, Best of Free con banquillo y eso, y también está prohibida en Brawl. Entonces la siguiente prohibición sería para estándar y no lo descartéis, es posible, pero sobre todo dependiendo de lo que salga en Zendikar en un mes, en un mes sale Zendikar y lo podremos ver. El mazo es una combinación entre criaturas humanas y criaturas no humanas, ¿no? Porque Winota dispara su habilidad cuando atacas con criaturas que no son humano, entonces por eso llamo criaturas que no son humano como Salvador Altruista, que además hace indestructible si lo sacrificas a una criatura objetivo, el Bruto de Jengibre, que se puede hacer imbloqueable, e incluso te puede dar tres vidillas si hace falta, y la Serpiente Reptarroca que yo diría que es la mejor carta del mazo sin contar a Winota, y ahora os comentaré un poco el porqué, ¿no? Entonces como veis, criaturas que ninguna de ellas es humano y que por tanto harían saltar la habilidad a la pila de Winota. ¿Qué humanos hay muy poderosos en estándar actualmente? Pues en el futuro estándar, mejor dicho, tenemos por un lado el Teniente de Basri, que es una buena opción tanto agresivamente como defensivamente hablando, porque las criaturas con contador más uno más uno cuando mueran van a dejar un token 2-2 con vigilancia, lo cual está genial, el especialista en perros alpino, que busca perros, busca dos perros, de hecho es un 3x1 esta carta, yo juego una carta y tengo una carta en mesa y otras dos en mi mano, es un 3x1, por 2 es un 2-2 sin más, es humano, pero ya digo, 3x1 es algo muy, muy valioso, y luego el otro humano que llevamos es el Príncipe Encantador, que a ver, lo puedes utilizar para meter y sacar alguna criatura, pues tipo por ejemplo el Teniente de Basri, o simplemente pues para adivinar dos o para ganar tres vidas si hace falta, pero es el otro humano decente que hay, ¿no? Bueno, no he comentado los perros que llevamos, que son el perro Callejero Igneo y el perro Guardián Alpino, dos copias de cada uno para básicamente la habilidad del especialista en perros alpino, porque tampoco son buenas cartas, se llevan pues porque hace falta y además no son humanos, lógicamente son perros, ¿no? Entonces también disparan la habilidad de Winota, es un poco eso, y diréis, ah, pues el mazo parece un poco endeble si te fijas únicamente en Winota y en los humanos que hay, y en los perrillos y el salvador altruista, y la Serpiente Retarca parece que es un mazo un poco flojo, pero tiene Filovascua, entonces si no ganas con Winota, ganas con Filovascua, Filovascua es una arma muy peligrosa, es una carta, de hecho, de las que no han sido prohibidas en estándar, digamos que es la más poderosa que ha quedado, ¿no? Hace unos meses la gente empezó a hablar incluso de prohibir Filovascua, pero luego empezó a pasar a un segundo plano en los últimos meses con otras cartas mejores, ¿no? Otros mazos mejores, y la gente se olvida un poco de Filovascua, pero es la gran carta que queda en estándar ahora mismo, la más poderosa seguramente, ¿no? Y lo que os iba a comentar, Serpiente Reptarca, ¿por qué es tan buena? Es tan buena, primero, ¿por qué sin color? Y diréis, ¿y eso qué importa? No, sí que importa, porque todas las cartas poderosas del futuro estándar va a ser Ugin, y Ugin solamente exilia permanentes que son coloros, es decir, no exilia a Serpiente Reptarca, se salva de Ugin, eso lo hace muy buena. Luego lo segundo es que además tiene protección contra multicolor, por tanto es difícil de hacerlo objetivo con hechizos habilidades por parte del rival, es difícil bloquearla, y además tiene alcance para bloquear voladoras y arrollar, lo cual la hace muy peligrosa, y la puedes jugar como un 1-1 al principio de la partida, o como un 6-6 si la partida se alarga. Combinada además con Filovascua, un 6-6, pues te puede dar una partida, ¿no? Luego la base de mana es la típica, llanuras, montañas, un par de templos, no te interesan mucho los templos porque entran en juego girados, y 4 pasajes de leyenda, pues un poco, pues por optimizar un poco el tema de la base de mana, que es un poco delicada, ya digo, a espera de que salgan tierras dobles en Zendikar o no, quién sabe. Bueno, como siempre, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y bueno, esta noche estaré jugando este mazo y otros mazos similares en twitch.tv barra magicblog.com, ya sabéis, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, estoy todos los días de domingo a jueves, a partir de las 10 de la noche, así que, 10 de la noche, hora de España, UTC más 2, así que si queréis pasaros por allí, allí me veréis. Y bueno, venga, pues vamos a jugar el mazo, es un mazo muy sencillo, muy simple, o sea, es un mazo de los de ataco, 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 vamos a jugarlo en ranked, ayer trajimos el mazo de, el mazo de toque mortal, fue ayer, ¿no? El mazo de toque mortal, que me gustó mucho, nos dio 3 victorias, la primera contra... No, no fue ayer, fue antes de ayer, cierto, ayer jugamos la otra Boros, por cierto, la Boros Cycling, o sea, que hay dos Boros Poderosos en estándar, mira, tenemos la mano perfecta, turno 1, nos falta el bana blanco, nos falta el bana blanco, pero tendríamos turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, la salida perfecta, nos la vamos a quedar a pesar de no tener blanco, y haremos turno 2, turno 3, turno 4, que tampoco está mal, ¿no? Este es humano, pero este es no humano, así que bueno, una cosa por otra, y además, vete a saber, a lo mejor robamos, a lo mejor robamos alguna criatura de coste 2 no humano, y nos interesa más jugarla antes que el Príncipe Encantador. Bueno, con el Príncipe Encantador vamos a adivinar, lo cual va a mejorar nuestros próximos robos. Vamos a ver, el rival ha hecho un mulligan, por cierto. Vale, venga, salimos con esto, buscamos el mana blanco, que lo necesitamos para más adelante, y me va a fastidiar, pero no jugamos el Salvador Altruista. Otra opción sería hacer estos dos bichos en el segundo turno, también podríamos hacer eso, los 2,1-1 y apostar todo a la guinota. Lo que pasa es que la guinota no es tan poderosa en este mazo, por una simple razón. Y es que los humanos que te van a salir del top no son muy grandes ni muy poderosos, el más poderoso es el Teniente de Vars, y ya ves tú que no es una gran cosa, ¿no? Te digo, el doble drop dispararía dos veces la guinota, quizás merece la pena, verde. Venga, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Probemos suerte. Jugamos dos criaturas más que nada para maximizar el potencial de guinota más adelante, ¿no? Ya sé que es un poco endeble hacer esto, pero bueno, a ver si cuela, ¿no? A ver si podemos ganar la partida gracias a esta salida. En tercer turno haremos el Príncipe Encantador, supongo que acompañado del pasaje de leyenda, para aprovechar... Vale, de momento verde-rojo. Digo yo que será una grula aventura, lo que estaba comentando antes de las bases de maná. El mazo bueno de aventuras es Temur, rojo-azul-verde, en el estándar actual, pero las tierras, está claro que es un mazo de aventuras, ahora ya después de jugar el posadero de extremo duro es evidente. Pues, obviamente, vamos a jugar el perro, no vamos a atacar. El rival ya sabe lo que viene el siguiente turno. Hemos jugado un perro, no hemos atacado, es evidente que vamos a jugar una guinota. De tres, guinotazo de tres. Pero él tiene bloqueadores y va a tener un bloqueador 5-5. Así que... Vamos a perder alguna de estas criaturas en el ataque. Vale, es una Temur, al final sí la lleva con azul, rojo y verde. Vamos a ver a... Todavía no he visto ninguna Temur aventuras en el actual... Bueno, en estándar 2021, en el futuro estándar. Y mi sensación es que no puede ser muy bueno el mazo porque... Por el tema de la base de mana, pero... En esta partida en particular, el rival ha tenido suerte. El anseleó los tres colores de tercer turno. Y eso, pues, lógicamente le va a ayudar bastante. Venga, sacamos de aquí una llanura del mazo. Y hacemos... Un guinotazo de tres. Uf, y lo asco también. En cualquier caso, vamos a hacer el guinotazo. A ver qué sale, a ver si tenemos suerte. Vale, empezamos bien. Pues, no sé si es mejor poner la guinota o poner el especialista. Creo que es mejor la guinota. Nos quedamos con esta, con la que está atacando. Teniente de Basri. Le vamos a poner un contador más uno, más uno. Pues, no lo veo tan claro. Este es indestructible, por cierto. Se lo vamos a poner... Al salvador altruista. Uh, y otro teniente de Basri. No está mal, le hemos robado bastante, bastante bien. Venga, pues, vamos a poner un juego. Le vamos a poner el contador más uno, más uno. Bueno, pues, al perro que haya heroíne. De tal manera que si muere cualquiera de estas criaturas, dejan igualmente un token 2-2. Token 2-2 que, por cierto, es caballero, pero no humano. Así que el siguiente turno, casi pase lo que pase, nos ha salido bastante bien esta partida, la verdad. Vale, bloquea con esos dos al perro, lo voy a dejar morir. Y deja un token 2-2 caballero, que no es humano. De hecho, voy a dejar morir. O sea, no voy a sacrificar el perro para salvar a este otro perro. O sea, que se muera todo el mundo y ya está. Me vale. Le entran, le entra un montón de daño, de hecho. Le matamos los dos pequeñines, queda únicamente la 5-5, le quedan 9 de vida. Y nosotros tenemos, fíjate, fiesta de la espuma. Es que con dos tenientes de Basri, la habilidad salta dos veces y deja 4 caballeros. Claro que no lo he dicho antes. Al tener un teniente de Basri, dejas un 2-2. Pero si tienes dos tenientes de Basri, deja dos. Dos-2 es al morir criaturas con contadores más uno, más uno. Wow, la verdad es que no hemos ganado de cuarto turno, pero sí que hemos sentenciado la partida de cuarto turno. No siempre sale así, ¿vale? O sea, no nos flipemos. Esta partida ha salido perfecta contra un gran mazo que es Temur Aventuras, que le han salido los tres colores de tercer turno. Que ya digo, yo creo que el mazo Temur Aventuras, si no hay una buena tierra doble en Zendika Rising, no va a ser viable. O sea, va a ser un mazo. Es que es un mazo que depende un poco de una estabilidad de maná, de poder jugar sus hechizos. El mazo es buenísimo. Es seguramente el mejor mazo de estándar actual, o de los tres mejores mazos, y seguramente sea el mejor mazo del futuro estándar si no fuese por el tema del maná. Así que habrá que esperar. Y nos ha salido una Boros Winota muy potente. De hecho, nos ha salido todo. Nos ha salido la Winota, la Filo Ascua, teníamos la victoria, digamos, asegurada. Esta mano nos la vamos a quedar, porque aunque no tiene Winota, obviamente, es el problema del mazo. Nos enfrentamos a un Lurrus. El problema del mazo es que no vas a tener siempre esa Winota en la mano, ¿vale? Como es el caso. Entonces, ¿cómo ganas? Tu única otra alternativa es jugar bichines y Filo Ascua. La ventaja de cartas del especialista... Atacaremos primero. La ventaja de cartas del especialista más Filo Ascua es una buena forma de ganar partidas también. No sé a qué narices nos enfrentamos, ¿eh? Ah, vale, ya está claro. Bueno, es un mazo de ciclo. Mazo de ciclar. La cosa está igualada. Puede ganar cualquiera, pero yo creo que tenemos la ventaja de ser un mazo bastante rápido, diría. Ya va, buscamos... O sea, cogemos los dos perros que tenemos que coger y listo. Es uno de cada, ¿vale? O sea, lo que tienes que coger es un perro guardián alpino y o una carta llamada perro callejero ignio. No puedes coger dos perros alpinos, dos perros guardián alpino o dos perros callejeros ignio. Tienes que coger uno de cada, ¿no? Vale, este bicho nos fastidia un poquito porque supone o bien un bloqueo... Bueno, encima nos robamos la guinota. Supone o bien un bloqueo o bien unas vidillas extras que va a ganar el rival. Voy a atacar... Este señor es humano, así que si me lo bloquea no hay problema. No me interesa para la guinota, vale, no bloquea, perfecto. Y vamos a jugar a... Perro guardián alpino. Jugamos tierra de turno para buscar una segunda llanura. Y el siguiente turno, pues guinota. Guinota de dos. Es poco, ¿eh? Guinota de dos. Pero es suficiente. Es suficiente. Suficiente para pegar un buen golpe de cuarto turno con guinota de dos. Y ya de quinto turno con la filoasco incluida. Normalmente supondrá la victoria. Normalmente... Aquí va a poner un token 1-1. Va a ser un poco molesto. Buscamos llanura, como decía, para sacar tierras del mazo. Cuantas más tierras saquemos del mazo ahora, más probabilidades tiene la guinota de pescar humanos. Se puede fallar con guinota, ¿eh? Guinota mira a seis. Son seis, ¿no? Sí, mira a seis. Pero puede fallar. Mira a seis y puede que no salga ningún humano entre esas seis. Por eso, minimizar las probabilidades de que no te salga humano en esas seis cartas es crucial. Dirías, ah, es irrelevante. Sí que es cierto que el porcentaje en el cual va a aumentar la probabilidad de robar humano es muy pequeño. Pero es relevante. No es cien por cien irrelevante, ¿no? Vale. Venga, ataquemos. Pues este también gana más x más cero, ¿eh? Vale, dos guinotazos. Venga, un poquito de suerte, por favor. Un poquito de suerte con esos guinotazos. ¡Wow! Lo malo es que son tres tenientes de barril los que se acaban de ir. Le voy a poner el contador al sardor altruista, que es el que más probabilidades tiene de morirse. Bueno. No está mal. Podría haber sido peor. Ya digo que... Este turno no ganamos. Este turno no ganábamos. Pero habíamos desplegado tal arsenal en mesa que al siguiente turno seguramente le matábamos. Y eso que él no sabía que teníamos la filoasco en mano. Bueno, al siguiente turno, quinto turno, con la filoascoa le matábamos. A ver, lo que estáis comprobando ahora mismo es que el mazo no mata de cuarto, aunque hagas guinota de cuarto. A ver, existe una remota posibilidad de matar de cuarto, sí que es cierto. Pero muy remota, porque tienes que hacer bicho no humano, bicho no humano, bicho no humano, guinota de cuarto, hacer triple guinotazo, y que te salgan tres humanos, pues yo qué sé, pues tres tenientes de barril, o dos tenientes de barril y otra guinota, o algo por el estilo. Y a lo mejor sí que sería letal. Habría que echar las cuentas a ver si se es letal de esa manera. Yo me imagino que sí, si el rival no ha hecho nada. O sea, es posible, pero es muy poco probable. En cambio ya, la bola de nieve que montas en ese cuarto turno hace que el quinto turno seas prácticamente imparable si no hay una ira de dios de por medio, ¿no? Ira de dios, ya me entendéis, rasgar el cielo o lo que sea, ¿no? Bueno, pues dos partidas muy buenas, las dos partidas que hemos jugado. Ha salido el mazo perfecto, pero no quiero penséis que esto es lo normal. Ahora he tenido suerte, o sea, ha salido pim, pam, pum. O sea, ha salido perfecto, ¿no? Las dos partidas. Hemos hecho guinota de cuarto en las dos, y además teníamos backup para el siguiente turno, filoascua de quinto, y ganar seguro, ¿no? Entonces, no es lo que va a ocurrir siempre. Quiero que salga también alguna partida para que veáis que el mazo es bueno, pero no es invencible. Ojalá, es que estáis que... Esta es la... Nos faltan tierras, ¿vale? Es el problema que tiene esta mano. Pero tenemos un primer turno, un segundo turno... La voy a quedar. Aquí la duda es, de segundo turno, ¿especialista o perro? Depende. Si robo tierra, voy al perro. O el príncipe encantador para hacer adivinar. Voy a hacer el príncipe encantador, he cambiado de idea. Creo que es la mejor opción. Buscamos la tercera tierra y el siguiente turno hacemos perro más bruto. Buf... Las dos para abajo. Tenemos que robar tierra, ¿eh? Es importante robar tierra. A ver, ¿qué juega el rival? Una mono azul. ¿Puede ser una mono blue devotion o algo así? Porque jugar dos islas los dos primeros turnos huele a mono blue devotion. Además las lleva en plan bonitas, ¿no? Las Nyxlands estas. Nyxland ya huele a... Buah, este es... Lo tiene bonito el mazo, por tanto es algo elegante, algo especial, algo único, ¿no? Una mono blue devotion. No me extrañaría que fueseis el caso. Ahí está. Ya está claro que es una mono blue devotion. Venga, tierra, tierra, tierra. Si robamos dos tierras seguidas, la partida está ganada. Bueno, blue devotion por cloro glutasa... Se potencia de esa manera, precisamente. A ver, le voy a atacar y él va a bloquear 100% seguro. Aquí el problema es que a partir del siguiente turno es posible que empecemos a encontrarnos con counters. Entonces tengo que jugar con mucha cautela esa guiñota. Voy a jugar el especificista en perros alpino. ¿Por qué? Porque además sacamos dos perros del mazo. Ah, no dos perros, no. Solo uno, ahora que me doy cuenta. Pues ya teníamos los otros dos perros guardianes alpinos en mano. Así que le estamos dando información al rival de que al menos uno de estos tendríamos en mano seguro. A ver, tercera isla. La mono blue devotion es un mazo muy lento al principio. Pero que cuando junta sus piezas es una explosión, una locura, ¿no? Aquí lo de antes que os decía. He sacado una carta... Oh, un barring. ¿Qué nos subirá? El especialista en perros alpino. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? Joder, mala suerte. Mala suerte. Las tierras. Vamos a hacer otra vez adivinar. Venga, pero ¿qué pasa aquí con las tierras? El super está roto. Vale, pues esta partida no estamos teniendo tanta suerte, ¿eh? Bueno, a ver. Todavía si robamos dos tierras seguidas se puede hacer algo. Vale, él ya tiene... Ya tiene una devoción gigantesca. Tiene cuatro y dos seis y dos ocho de devoción. Y ahí viene la tasa. Eh, una tierra. Qué lástima que entra girada. Pero nos vale. Pasamos turno. Tenemos... La verdad es que tenemos solo dos no humanos en mesa. Es una porquería, pero bueno. Y además él puede tener counters. Vamos a ver si se queda enderezado. Si se queda enderezado nos mosqueamos. Nos preocupamos. Vale, parece que counters no tiene. Aquí lo que hace es sacar al búho y devolverlo al juego directamente. Vamos a buscar montaña. Vamos a buscar montaña por si saliese filoascua poder jugarla. Si hubiese sacado el barring nos fastidiría un poquito más. Oh, pues salió la tierra. ¿Qué hacemos? Nos la jugamos. Pues que encima tiene devoción y por tanto esto puede bloquear también. O sea, si ataque con lo que ataque se va a morir, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿Tendrá counters? Me la voy a jugar a que no tiene counters. Así que voy a hacer doble hechizo no humano. Y el siguiente turno hacemos la buen nota. Eso sí, si se queda enderezado me mosqueo muchísimo. Lo que os decía antes. A ver, matarnos no nos puede matar este turno. Pero el siguiente sí podría matarnos. O hacer un... Pues aquí por qué nos hemos quedado atascados dos turnos. Si no estábamos otra vez en la misma de antes. Yo creo que aún así estamos teniendo suerte. Que está saliendo todo a la perfección, digamos. En esta última partida las tierras nos han jugado una mala pasada. Pero en líneas generales nos ha salido todo. En las dos primeras partidas ha sido muy bueno. Y en esta tercera en el fondo también salvo por las tierras, ¿no? Que no es lo habitual. No quiero que penséis que el mazo es demasiado bueno. Cuando creo que es bueno. Pero no tanto como ha aparecido en esas dos primeras partidas. Y hasta diréis, oye, estás igual de bueno porque lo único es que has tenido mala suerte con las tierras. Pues no. No creo que sea tan bueno. O a lo mejor sí. Estoy equivocado. Es buenísimo y hay que prohibir la weinota. Realmente es muy absurda. Es que miras seis cartas del top y pone gratis un humano en juego. Es que es muy absurdo. Es demasiado poder. Demasiado poder. Vale, le quedan dos islas enderezadas nada más. Son suficientes para un counter. Así que espero que se gire. Pues no se gira. Huele a counter a kilómetros, ¿verdad? Vale, hace un adivinar enorme. ¿Sabéis qué? Si no juego la weinota ahora por miedo al counter. El siguiente turno es posible que ya no podemos ganarle porque para empezar tiene dos voladoras que pegan de seis. Así que venga, va. Si la contrarresta perdemos y si no la contrarresta ganamos. Bueno, no ganamos tampoco, ¿eh? No ganamos tampoco pero tenemos alguna posibilidad al menos. A ver, parece... No, no tiene nada, vale. Yo creo que vamos a intentar ganar la partida en este ataque. Atacamos con todo y listo. Y a ver qué pasa. Son cuatro weinotazos. Vale, un especialista en peros alpino. El primero no es un gran... Necesitamos tenientes de Basri. Eso es lo que necesitas al hacer weinota. Fail. Vamos a por la tercera weinota. No ha salido nada en esa. Vale, 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 vale. Teniente de Basri. Ponemos contador más uno, más uno. Sobre un bicho que creemos que va a bloquear y que va a morir. Vamos a poner sobre un perro guardián alpino. Que además como no se gira... Venga, otro teniente de Basri. No. Príncipe encantador y especial. ¿Podemos hacer príncipe encantador? Y hacerle adivinar. Ganar tres vidas no creo que nos haga falta. Vamos a hacerle adivinar en busca de una filoascua. Por si no gana en este turno, ganamos nosotros al siguiente con filoascua. O precisamente... Precisamente ahí está. Pues la dejamos arriba. Y el perro lo tiramos para abajo porque no nos hace falta para nada. Bueno, vamos a ver. A ver, él aquí no pierde. Nosotros a la vuelta creo que tampoco. Y todo va a depender de lo que pase en el siguiente turno. Vale. Hace un doble bloque aquí un poco absurdo, ¿no? A este perro. No tiene sentido ese doble bloque. Bueno, pues ya digo. Nosotros no ganamos. Él en principio no pega 14 y además tenemos bloqueadores para que no nos mate. Pero nosotros sí que ganamos al siguiente turno porque le quedan seis de vida nada más. Le quedan seis de vida. Con lo que tenemos en mesa ganamos seguro. Porque buenota algo acertará. Hay algunos no humanos. Hay... Bueno, no hay muchos, ¿eh? Hay uno, dos. Tenemos dos no humanos nada más. Bueno, un entazo de dos debería ser suficiente para quitar estas seis últimas vidas que le quedan con todo lo demás que tenemos en mesa. Tiene solo cuatro bloqueadores. Y luego además que tenemos la filoascua al siguiente turno. Si no tiene counter y la filoascua entra. Lo que me temo también... Esto del juego tiene protección contra multicolor, por cierto. Que no se nos olvida. Al igual que también tiene protección contra multicolor la serpiente de la roca. Que no lo dije cuando hice el deck techa al principio del vídeo. Se me olvidó comentarlo. Vale, le interesa al loto. Tiene mana infinito. ¿Veis? Esto es lo que me refería. Que él puede liártela. Le quedan 42 cartas en el mazo. Es que te puede ganar con esto fácilmente. Por eso estaba mirando la cantidad de cartas que hay en el mazo. Buena partida. ¿Por qué? ¿Por qué hemos ganado otra vez o qué? Tienes 14 de mana. Ah, tienes 14 de mana. Dime... A ver, solo con tasa nos puede girar 3 bichos. Nos puede girar los no humanos, por ejemplo. Ya tiene 14 de mana. 3 cartas en mana. A lo mejor las 3 cartas que tiene en mano no son buenas. Pero con tasa nos puede girar los no humanos, por ejemplo. Gatwick. Vale, roba 6 cartas. En cuanto robe otro Vigilante de Pasillos ya vuelve a sacar mana. ¿Vale? Se puede subir a sí mismo el Vigilante de Pasillos y rejugarlo justo al lado del mana. Justo, exacto. Si no se sube el Vigilante de Pasillos es que el rival no sabe cómo funciona el mazo. Le quedan 2 de mana. Ah, vale. Sí que se lo ha subido. Así que entra ya en un círculo vicioso de sacar mana. Con el Vigilante de Pasillos se endereza el loto. 18 de mana. O sea que no se ha ganado. Pero vamos a dejarle ganar. Gana con un oráculo de tasa. Tiene 18 de devoción ahora mismo. Y 18 de mana y 1000 millones de cartas en mano. Se va a robar el mazo con otro Gatwick. Prácticamente el mazo entero. Y si no es con el Gatwick. Es con el augurio del mar. Me ha gustado que nos haya ganado también esta partida. Porque así hemos visto lo interesante que es la monoblue de Bozen. No creo que sea para nada competitiva. O sea, nos ha ganado. Tiene mucha suerte realmente. Esta es la partida en la que nos hemos quedado atascados varios turnos. En dos tierras. Nos ha ganado porque nos hemos quedado muy atascados mucho tiempo. Y eso claro, lógicamente. Pero aún así es un mazo muy bonito y muy elegante. Y lo que me da pena de la monoblue de Bozen es que no sea un mazo competitivo. Es una pena porque los hechizos buenos, por ejemplo, cuádruple azul para un 3-3 vuela. De hecho es bueno que sea cuádruple azul, pero ya me entendéis. Es decir, son 4 de maná. La carta es muy buena porque miras cuántas son eran, 4 cartas del top, pones un artefacto, un encantamiento en mano. Pero es lento, es lento, es lento. Es lento y no tiene defensas. Es el problema del mazo. A ver. Sería muy raro que él se quedase aquí bloqueado. Sería muy raro. Lo normal es que nos gane ahora. Lo normal. Pero podría ocurrir que se queda o bien sin Vigilante de Pasillos o bien sin Gatwick en lo que ha robado y se queda con 10 en el pool que no puede usar para nada. Puede ocurrir. Ladronzuelo a una criatura mía. Eso pinta raro. ¿Qué nos ha subido? No me he enterado. ¿Se ha quedado sin Fuelle? Es raro que se quede sin Fuelle porque ha robado muchas, muchas cartas. O sea, yo no he concedido por eso porque existe la remota posibilidad de que él se quede sin Fuelle sin... Sí, se ha quedado sin Fuelle. Qué raro. Entonces hemos ganado porque no tiene maná. Hacemos filoascua al bicho que más pegue, que no bloquee y ya está. Posiblemente al perro que haya... No, el perro que... Bueno, depende de cómo bloquee él. Lo digo el perro callejero porque se dopa y con filoascua pues pega bastante. Creo que hemos ganado. Vamos a... No he echado cuentas. Pero la buenota es de 1 nada más. Un buenotazo de 1 por el perro callejero digno nada más. Ha tenido malísima suerte el rival, ¿eh? Lo normal es que era mono blue. Muy chulo el mazo. A ver si un día de estos también lo traigo. Espérate, puedo jugar el bruto de jengibre. Y tendríamos una buenota más. Y pasamos de hinchar al perro callejero. Venga, va, vamos a hacerlo así. Así es una buenota de 2. Este por cierto... Anda, no me falla la primera buenota. No voy a caer en la cuenta de este bicho que gana más X más 0 de una forma gigante. Obviamente, teniente de Basri se le vamos a poner al bicho que más pega. Que más pega. Y que tiene protección contra multicolor, quizás. A este. Y a ver cómo bloquea. Y en función... Hemos ganado, creo que hemos ganado. Porque este pega de 10. Le ponemos filoasco y ganamos. O sea, pega de 22 o a pegar. No me acordé de este, ¿eh? No me acordé del más X más 0. Por eso estaba yo diciendo... Joder, no sé si ganamos. No sé si a lo mejor en los bloqueos, tal cual. Pues nada, partida, ganada. Entonces... Ha tenido mala suerte él, ¿eh? Bueno, nosotros hemos tenido muy mala suerte con las tierras. Y luego él ha tenido también un poquito de mala suerte con los robos. Que se ha quedado atascado con... ¿Cuántas? 7 cartas en mano. 26 de maná en el loto de Nyx. Y ha sido muy irónico. Si le hubiésemos jugado esto antes, él ya habría concedido, supongo. Pero, bueno... Me he querido esperar a que él bloquease para jugar mi filoascoa sobre el mejor postor. Él sabe lo que viene. Lo intuirá, supongo. Le puse esto al protección contra multicolor. El contador más 1 más 1. Pues porque tiene 3 búhos que son multicolores. Pues para que no bloquee con los búhos al teniente. Pero ya digo que enseguida, en cuanto ataque, dije... Ah, espérate, si tenemos el especialista. Que gana mucho de ataque. Ahí está. Pim, pam, pum. Ahí está. En cuanto jugase la filoascoa, sabía que el rival iba a conceder antes de los daños. Jue, pues 3 partidas buenísimas. 3 partidas, 3 victorias. Incluso esta última partida, que hemos tenido muy mala suerte, al final la hemos conseguido ganar. Porque es lo que os digo, el mazo mono azul es muy lento. Habéis visto lo que ha tardado en montar su chiringuito. Y encima, cuando lo ha montado y parece que ya lo tenía todo a su favor, no ha conseguido culminar la victoria final. Bueno, me ha gustado ver jugar el mazo oponente, el mazo del oponente, el Amano Blue Devotion. Pero que veáis, ¿laboros están buenas? Yo creo que no. Yo creo que hemos tenido suerte, que han salido bastante bien las 3 partidas, pero que no es el top 1, digamos. No es el tier 1 de este mazo. No está en el tier 1 de mazos, digamos, del estándar 2021. Para mi gusto. A lo mejor estoy equivocado, lo practico más. Es que tampoco este formato lleva una semana, bueno, lleva 3 o 4 días entre nosotros. Y va a durar un mes, entonces tampoco tiene mucho sentido profundizar o pensar demasiado en él. A mí a Pirirín no me ha parecido, no me parecía muy bueno. Después de estas 3 partidas se cambia un poquito mi idea, pero sigo pensando que ha sido suerte. Así que bueno, nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete!